El proyecto de construcción de la planta potabilizadora que permitirá dar más abastecimiento de agua potable a Pérez Celedón ya fue adjudicada por el Instituto Costalicense de Acueductos y Alcantarillados. La empresa ganadora es Proyectos Turbinas S.A. y se espera que los trabajos comiencen en marzo. Ya está adjudicada la construcción de la planta de agua potable, que esa va a ser allá en Miraflores, y el paso del puente elevado para que pasen las tuberías del nuevo proyecto. Ahora ya está adjudicado, se empieza a trabajar a partir de ahora en el mes de marzo. La planta potabilizadora a Proyectos Turbinas y el paso del puente a la empresa Fernando Baglio. Las obras tardarían un año aproximadamente. Vamos para potabilizar el agua, para darle el tratamiento al agua para que realmente sea agua para consumo humano. Y el paso de las tuberías porque hay que hacer la interconexión de la tubería que viene de Miraflores a las tuberías que ya tenemos por el lado de la trocha, por el lado de Palmares, o sea, toda esa tubería, toda esa interconexión que va a existir. El proyecto para mejorar el sistema de abastecimiento de agua potable contempla tres etapas. Dos de ellas ya están listas y se trata de la sustitución de un tanque en la trocha y Palmares, además de la línea de conducción de la planta al tanque, sumado a ello la instalación de tubería de conducción. La tercera etapa es la construcción de la planta potabilizadora, que es la parte más importante del proyecto. También quedaría pendiente la captación, proyecto que está actualmente en elaboración de carteles. La intención es que una vez de que se concluya, ya no haya problemas de abastecimiento de agua potable en el cantón. La idea es, y lo que siempre se ha manejado, si sigue todo igual, es que esta nueva planta o esa nueva captación de allá en Alto de Miraflores, vamos a sectorizarla, todo lo que es Palmares, todo lo que, bueno, de Palmares para qué, para el sur, ¿verdad? Sea esta nueva y con el dique y la pisota, abarquemos todo lo que es el casco urbano y todos los lugares aledaños. Esta obra tiene una inversión de 8 mil millones de dólares, los cuales provienen del Banco Centroamericano de Integración Económica. ¡Gracias!